Según el portal de internet portafolio.co, el 54% de los hurtos en almacenes de cadena se registra en los departamentos del centro del país. Por su parte, el 15% se detectó en la costa atlántica, el 19% en la costa pacífica, el 7% en el occidente de nuestro país y el 4% en el oriente. Una situación incómoda que han vivido algunas personas en establecimientos comerciales es ser testigos de cómo otro supuesto comprador oculta productos entre sus pertenencias para salir del lugar sin pagar por ellos. Le preguntamos sobre este tema a los televidentes. ¿Usted qué haría si es testigo cuando una persona trata de hurtar algún producto en un almacén? No, yo me hago el hueón. ¿Y por qué? Ah, porque yo no me voy a meter en problemas que no son míos. Oh. Ah, uno te haga los unos. Sí, sí, sí. Si está necesitado y se metió en ese tropele, ya él verá. ¿Qué hago? Pues, primeramente tendría que hablar con ella, pues, conocer sus motivos y ya pues podríamos darle como la segunda oportunidad, ¿cierto? Porque pues no sabemos sus necesidades o la forma en que, por qué lo hizo, ¿sí me entiende? Pero obviamente ya con más seguridad, ya con más desconfianza. En la legislación colombiana se prevé la posibilidad de que los particulares también lleven a cabo capturas. Entonces, ¿qué ocurre? Si el propietario de un almacén o incluso cualquier otra de las personas que trabaja en el almacén puede verificar que una de las personas que aparentemente está realizando una compra, lo que está haciendo es hurtar algunos elementos, puede darle captura. Lo importante en este tipo de casos es que comunique de manera inmediata a la policía. ¿Por qué? Porque la persona no puede ser retenida de manera ilegal por un tiempo prolongado sin que las autoridades estén enteradas. Nosotros como particulares podemos capturar personas que observemos cometiendo un ilícito, pero con esa condición. Primero, el trato digno a esa persona y segundo, avisar de inmediato a las autoridades. Realmente podemos observar cómo en el último año aproximadamente desde que comenzaron los cierres, las cuarentenas por la pandemia, muchas personas se han visto afectadas en su aspecto económico, muchos han perdido el trabajo, muchos no han tenido la oportunidad de salir a las calles a buscar su sustento dado que su trabajo es de manera independiente. Entonces todo eso genera un impacto en la sociedad y en las formas de búsqueda de ese dinero. Yo aquí llevo trabajando un año y medio, lo regular es que siempre ha habido movimiento, siempre fluye la gente. Y pues aquí la verdad a mí me gusta mucho mi trabajo y yo soy muy amañada, por eso tengo demasiado tiempo acá. Incluso yo vuelvo, renuncio, vuelvo y así sucesivamente. Particularmente yo que me dedico al derecho penal, he podido observar que desde que inicia esa cuarentena, desde que inician esos cierres, se genera un impacto en el aumento de cierto tipo de delitos, como por ejemplo los hurtos. Todos los delitos relacionados con la afectación del patrimonio económico de otra persona son precisamente los que han aumentado. ¿Y por qué? Por la necesidad de aquellas personas que se han mostrado desesperadas, que no encuentran otro sustento para su hogar, que no encuentran otra forma de ingreso de manera legal. Precisamente la desesperación por la pérdida de un trabajo es lo que ha llevado a que personas que incluso sin antecedentes previos, sin anotaciones de años anteriores en los que pudieran haber cometido un delito, llegan por primera vez capturados por un delito de un hurto en la calle, por un delito de un hurto en un almacén, en un centro comercial. Como lo dice nuestra abogada invitada, no han sido meses fáciles para algunas personas, pero esto no justifica el accionar delictivo y podrían, peor aún, incrementar sus problemas y dificultades familiares si son capturados en flagrancia. Si un policía o cualquier particular procede a la captura de esta persona, la libertad de la persona puede verse afectada con una medida de aseguramiento. Entonces, ¿qué ocurriría eventualmente en estos casos? Que a estas personas las pueden privar de la libertad, bien sea en el domicilio o incluso en un establecimiento carcelario. Entonces, ya esa familia se quedaría completamente sin esa figura paterna que puede eventualmente conseguir un trabajo para proveer ese sustento al hogar. Sabemos que en esos momentos de desesperación es muy poco probable que la persona visualice la consecuencia que va a obtener en caso de ser capturado. Simplemente actúa por el impulso llevado por esa necesidad. Sin embargo, es importante que todas las personas tengan presente que esto es un delito y que como delito tiene consecuencias de naturaleza punitiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a tener una pena y los delitos de hurto pueden tener penas que oscilan entre los seis, ocho años de prisión, incluso hasta doce años de prisión mínimo. Y si luego la familia no tiene la capacidad económica, porque si estamos en un estado de necesidad, pues eventualmente no la van a tener. Para subsanar o para indemnizar a la víctima, pues la pena va a ser muy alta. Una vez, una muchacha, pues estamos en nuestra rutina y entró una señora. Se veía muy seria. Bueno, ella estaba viendo los cucos, ¿cierto? Pero yo a ella la notaba muy rara, como nerviosa, miraba. Y como yo estoy pendiente acá de las cámaras, yo decía, a ver, ¿qué le pasará a esa señora? Normal. Cuando yo veo que ella tenía unos cucos en las manos. Y después, cuando ella va a salir, yo no se lo veo. Yo, señora, ¿no se va a llevar los cucos? ¿Qué pasó? ¿No le gusta o qué talla necesitaba? Ah, no, no, no. No encontré los que necesitaba. Ya, pero yo la notaba muy rara también. Y yo, pero ve. Yo, señora, ¿me va a hacer un favor por políticas de la empresa? Pues me va a dejar revisar el bolso. Le revisó el bolso, no tenía nada. Resulta ser que yo le veía algo entre la camisa. Ya, me va a hacer un favor y se va a subir la camisa. Que no, que yo no tengo nada, que que le pasa a esa, respete. Yo, no, o sea, es política de la empresa. Cuando se levantó la camisa, tenía unos cucos, se iba a llevar los cucos. Yo, oiga, señora, usted sí es deshonesta, ¿cómo va a hacer eso? ¿Qué es lo otro? Bueno, la señora se fue. Resulta ser lo más increíble es que la señora viene y compra. Todos los días vienen, bueno, no todos los días, pero sí en la semana viene y compra. Y hace como que, hola, buenos días, porque ya sabe, ya me conoce. Y yo, y no, le quito los ojos. Y a los muchachos yo siempre escribo pendiente, pendiente. Porque, y no es solo aquí, en todos los almacenes ha pasado. El modus operandi de estas bandas es tan estructurado que en algunos casos pueden recorrer diferentes ciudades del país, siendo reseñados en diferentes comercios por las cámaras de seguridad y llegando así a afectar a cientos de comerciantes en cualquier lugar. Tenemos dos escenarios, como lo hemos planteado. Primero, tenemos el escenario de aquella persona que nunca ha tenido antecedentes ni anotaciones y que por primera vez ingresa a un almacén y es capturado en el momento en el que presuntamente desea salir del almacén con un objeto que no ha pagado. Ese es el primer escenario. Pero el otro que tenemos es precisamente el de grupos organizados que realmente tienen operativos al interior del almacén que utilizan, por ejemplo, una de las modalidades es un bolso cubierto con papel aluminio que evita que a la salida del almacén suene la alarma que tiene el elemento que pretenden hurtar, mientras otra de las personas se está vigilando, mientras otra puede distraer y otra puede recibir al salir del almacén. Entonces, esto es una secuencia y un grupo de personas que se organizan precisamente para acometer de manera secuencial y continua este tipo de hurtos a almacenes. Incluso hay organizaciones que cuando ya realizan de manera muy, muy permanente en un almacén y ya son identificados, pues simplemente se trasladan a otro almacén. Y las ganancias pueden ser tan rentables que incluso lo hacen en diferentes ciudades del país. La verdad no sé por qué lo hacen. No lo sé. O sea, es de más que le provoca, tiene la tentación o yo no sé, la verdad no sé. Y es una señora, es una señora. Y recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a ustedqueharia.telemedellin.tv. Así termina Usted qué haría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!